Cinco de la tarde, cinco minutos, va a ser demasiado tarde Para comprarle a alguien un desodorante o al menos un colgante de la paz Ayer salí a juntar flores para venderle a alguien más A alguien que se quiera morir, así le puedo decir Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Ni no hay caramelos, ya no quiero Ni no hay caramelos, ya no quiero Quiero estar entero para enero Quiero ver el cielo y sentir que vuelo o al menos que no muero Ni no hay caramelos, ya no quiero Quiero estar entero para enero Quiero ver el cielo y sentir que vuelo o al menos que no muero Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Ni no hay caramelos, ya no quiero Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Si te gustan, te las regalo hermano, pero nos morimos juntos de la mano Mi sol sale a la mañana, pero se esconde Más rápido que el resto de los soles Mi luna está de moda, pero se compra Remeras en una feria loca 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 Mi luna se compra Remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra Remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra Remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra remeras Y el sol sale a la mañana, pero se esconde Más rápido que el resto de los soles Mi luna está de moda, pero se compra Remeras en una feria loca 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 Mi luna se compra remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra remeras Mi luna se compra remeras Mi sol se esconde antes Mi luna se compra remeras Mi sol se esconde antes Todos dicen que es en vano para él Cualquier intención de cantar cualquier canción Porque también dicen que él Todos dicen que él desaparece Dicen que desaparece Y que cuando vuelve a aparecer Ya no se parece a él Y eso parece Que no pertenece Y que cuando vuelve a aparecer Ya no se parece a él Días de apatía, noches de agonía Meses llenos de expectativas y teorías Años de pura fantasía En definitiva no existías Sos mentira, sos mentira Y también sos dulce de luz Lleno de vida, de luz Que no ilumina de la luz Más oscura y percundida Eso te tortura y te contamina Es que no aceptas tu locura Ni separas tu basura Mi amiga Desaparece Dicen que desaparece Y que cuando vuelve a aparecer Ya no se parece a él Y eso parece Que no pertenece Y que cuando vuelve a perecer Ya no se parece a él Desaparece Dicen que desaparece Y que cuando vuelve a aparecer Ya no se parece a él Y eso parece Que no pertenece Y que cuando vuelve a aparecer Ya no se parece a él Medellín Desaparece Lesaparece Y que cuando vuelve a aparecer Convilece En este lugar Desaparece Siempre que te digo todo va a estar bien Después te lastimos solo con mi ser Y otra vez volvimos a perder Porque todavía no aprendí a crecer Pero ¿por qué no haces lo que querés? Si yo no soy el que te va a hacer bien ¿Por qué no haces lo que querés? Si yo no soy el que te va a hacer bien Y siempre que volvemos a creer en que Quizás nos podemos entender y ver Otra vez volvemos a caer Porque todavía no aprendí a aprender Ya intentamos volver a casa Ya intentamos volar al mar Y no alcanza igual la esperanza de amar nuestras almas Pero ¿por qué no haces lo que querés? Si yo no soy el que te va a hacer bien ¿Por qué no haces lo que querés? ¿Por qué no haces lo que querés? ¿Por qué no haces lo que querés? Oh por qué no haces lo que querés? ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso está muy bien si te hace bien Elegís querer lo que vos crees Y ya no temer si podés perder Pero no me digas que igual Te resulta fácil lidiar con un montón de carne y hueso insoportable Pero no me digas que igual Te resulta fácil lidiar con un montón de carne y hueso insoportable Un montón de carne y hueso insoportable Un montón de carne y hueso insoportable Elegís poder tener tu propio poder Y llegar a convencerte de que todo está bien Pero no me digas que igual Pero no me digas que igual Te resulta fácil lidiar con un montón de carne y hueso insoportable Pero no me digas que igual Te resulta fácil lidiar con un montón de carne y hueso insoportable 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 Un montón de carne y huesos insoportables 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 Que gentilmente agarraste y después cuando te quise agradecer Vos no lo tomaste bien, pero no quise asustarte Nunca tuve ídolos ni los voy a tener Simplemente era un regalo para alguien que admire Agradezco que aceptarás el cassette, Daniel Compartir mi música con vos fue algo increíble They shot him down, they thought he was a monster But he was the king who killed the monkey Y algunas gilas no saben lo que pasó después Que me invitaste a verte cantar gratis al día siguiente Yo no tenía entrada y no tenía plata Ni me copaba ese lugar ni toda esa gente Pero fue un gesto hermoso y ahí estuve, obviamente Nunca tuve ídolos ni los voy a tener Simplemente era un regalo para alguien que admire Agradezco que aceptarás el cassette, Daniel Compartir mi música con vos fue algo increíble Y ahora que te fuiste de este mundo triste They shot him down Recuerdo con cariño Night was a monster Tu corazón de niño He was the king Recuerdo con cariño Who killed the monkey Tu canción Who killed the monkey ¿Cómo es eso de que lo que te gusta En realidad no te gusta Pero te gusta Porque no te gusta No entiendo que te gusta Si no te gusta Lo que te gusta No entiendo que te gusta Si lo que te gusta No te gusta Pero te gusta Porque no te gusta En realidad te gusta, pero te gusta, ¿por qué no te gusta? En realidad, en realidad te gusta pero te gusta porque no te gusta En realidad, en realidad te gusta pero te gusta porque no te gusta En realidad En realidad te gusta, pero te gusta porque no te gusta. En realidad, en realidad te gusta, pero te gusta porque no te gusta. ¿Cómo es eso de que lo que te gusta en realidad no te gusta, pero te gusta porque no te gusta? No entiendo que te gusta si no te gusta lo que te gusta. No entiendo que te gusta si lo que te gusta no te gusta, pero te gusta porque no te gusta. En realidad, en realidad te gusta, pero te gusta porque no te gusta. En realidad, en realidad te gusta, pero te gusta porque no te gusta. ¿Qué tomaremos, chicos? ¿Jugo? ¿Leche? ¿Refresco? ¿O una cerveza? Si hace frío o hace calor. Y te quiero contar que soy un animal que quiere cantar. Soy un animal y no puedo evitar nunca ser normal para la humanidad que no quiere contar nunca la verdad. Yo soy un animal y no me va a importar quién me va a escuchar, da igual, da igual. Si estoy perdido o si salió el sol. No me olvido, no me olvido, no me olvido de quién soy ni quiero saber quién sos. Y te quiero contar que soy un animal que quiere cantar. Soy un animal y no puedo evitar nunca ser normal para la humanidad que no quiere contar nunca la verdad. Soy un animal y no puedo evitar nunca ser normal para la humanidad que no quiere contar nunca la verdad. Soy un animal y no me va a importar quién me va a escuchar, da igual, da igual. Soy un animal y no me va a importar quién me va a escuchar, da igual, da igual. Soy un animal. Soy un animal. Soy un animal Soy un animal Soy un animal Y no me va a importar Quien me va a escuchar Da igual La gente que admiras Es mucho más linda Cuando no la miras La gente que miras Es super genial Es feliz Que sea lo que vos Te crees que sos Y te enojas La gente que admiras Es mucho más linda Cuando no la miras La gente que miras Es super genial Quizá les pedís Que sean lo que ¿Vos te crees que sos? Que sea la que te ilumina Y no la ve a alguien Que no sos Que no sos Kill your iPhone Kill your iPhone Kill your iPhone ¡Gracias por ver! Más allá de lo que digan, más allá de lo que piensen Más allá de lo que digan, más allá de lo que piensen Más allá de lo que digan, más allá de lo que digan 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 Más allá de lo que piensen Más allá de lo que digan 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 Gracias.